A bailar y gozar con la salida por la acción, sí señor, avanza y gozar A bailar y gozar con la salida por la acción, sí señor, avanza y gozar ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Cantaremos fiestas desde el tiempo que se celebra en la Navidad! ¡Con sus obras quedan todas las uberas, ya no quieres nada comenzar! ¡Con sus obras quedan todas las uberas! ¡Cantaremos fiestas desde el tiempo que se celebra en la Navidad! ¡Cantaremos fiestas desde el tiempo que se celebra en la Navidad! ¡Gracias! 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 no, es still moving no, no, no no no, no, no no, no, no no, no, no ¡Gracias! 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 Santa Fe, ¡How are you? ¡Gracias! 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 ¡Good evening Santa Fe! ¡Exacto! ¡í would like to present We are from Albuquerque, New Mexico. We have the privilege to be here today representing all of New Mexico. And we were just dubbed by your mayor as an honorary Santa Fe choral group. I'd like to present the Duke City Sound. I'd like to present the Duke City Sound. I'd like to present the Duke City Sound. The Duke City Sound. Our flag was still there. The flag was still there. Our flag was still there. Our flag was still there. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡A bailar y gozar! ¡Estariza la oración! ¡Otro no! ¡Vamos a pasión! ¡A bailar y gozar! ¡Estariza la oración! ¡A bailar y gozar! ¡No! ¡It's still moving! ¡They're doing test on it, I bet you! ¡A bailar y gozar! ¡A bailar y gozar! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! Wow, look at all that They lit it With torches Oh, they're doing it differently They have the They're not quite Lester They're not quite Lester 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, that made it bad! ¡There's the fire dancer! ¡You're out! ¡We light him! ¡Let's light this sucker! ¡Woo hoo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,rage! ¡Gracias,rage! ¡Gracia! ¡Yeah, I know! ¡Oh, Luchy Lynn's over here! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!